Sinedine Zidane podrá continuar entrenando. El Tribunal Administrativo del Deporte anuló este viernes la sanción de tres meses con la que la Federación Española de Fútbol castigó al francés. Una denuncia del Centro Nacional de Formación de Entrenadores fue la que activó el proceso. Señalaban que el exjugador no tenía el título necesario para entrenar a la filial del Real Madrid. Desde el club defienden que sí que está habilitado por la Federación Francesa y que está en el proceso de conseguir el diploma en España. A sus 42 años, el campeón del mundo con Francia en 1998 y de la Champions con el Real Madrid en 2002, inició esta temporada su primera experiencia como técnico. La temporada pasada había sido el adjunto del italiano Carlo Ancelotti en el primer equipo blanco. Tras ganar el recurso, Zidane podrá seguir al frente del banquillo del Real Madrid-Castilla, en el que el pasado sábado hizo debutar a su hijo Enzo con una victoria a domicilio.